Pues chequéate esto. Este es el motivo. Yo te llamé hace, qué sé yo, 10 días cuando se fue a virar tu video de Yadier. Y tengo muchas preguntas, pero vamos por paso. Para los que no saben de que yo estoy hablando, hace, qué sé yo, 10 días, se va a virar un clip en donde Yadier, probablemente uno de los peloteros más condecorados de esta puta isla, te dice mamá, bicho, y te dice, te dije eso, y todavía... Y lo pienso. Se va a virar el video. Para gente como yo, que no sabe un carajo del deporte, cuéntanos toda la historia, qué es lo que hay entre ustedes dos. Yadier es un tipo bien pasional. Obviamente, sí. Y yo sé que ustedes lo han visto, yo no sé si han visto un clip del Team Rubio, que hay una parte que dice, yo soy el caballo, puñeta. O sea, eso es un tipo, eso es él, eso es él. Cuando Puerto Rico en el 2014 va al Clásico Mundial, 2013, 2014 va al Clásico Mundial de Béisbol, que era un equipo que no era tan bueno como el del 2017, que fue el Team Rubio. Ese año antes, ese Clásico antes, ese equipo que fue, no tenía los nombres. Los Bae, los Lindor, los Correa. Estos eran jugadores de Puerto Rico, pero no necesariamente con estos nombres de estrellas, como estos que teníamos. Y ese equipo, aunque llegó subcampeón mundial, tuvo... O sea, los juegos eran bien complicados porque el performance no era lo que uno esperaba. Y yo fui crítico de ello. Y Yadier Molina, cuando acaba el Clásico Mundial de Béisbol, él lo llaman en una emisora de SBS, que era competencia de la mega, y lo entrevista Coyote y Mario, que tenían la jungla. Y él, pues, despotricó, tú sabes. Y él dijo eso. Ah, ¿qué tú piensas de lo que dijo Playmaker? Ah, Playmaker es un mamabicho. Y ellos hicieron eso, una promo, que estuvo corriendo en radio como un mes. Es que la gente en la radio son... Ustedes son todos unos piratas, cabrón. Sí, y es killer. O sea, es overkill de que si te dijo un mamabicho, entonces los toros tienen que escuchar todo el mundo como por un mes. ¿A ti te dolió? Honestamente, no. Ok. Honestamente, no. Te creo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no le falté el respeto. Yo simplemente estaba haciendo mi trabajo. Se estaban ponchando. No estábamos jugando bien. Entonces yo decía, entonces yo no puedo ser como estos de los canales normales, que están ahí con... O sea, tienen la piñata ahí, pero nadie le quiere dar. Sí, sí, bronce con sabor a oro. Eso. No puedo hacer eso. Yo dije, ok. En algún momento voy a tener la oportunidad de hablar con él. Ok, pero espérate. No te dolió que él dijera eso, pero te dolió el overkill de un mes haciendo promos con Héctor León. Lo peor es que Coyote y Mario eran... O sea, son mis panas. Se ven en los fucking pasillos. No, no, que son mis panas. Y Coyote es un tipo que él siempre ha hablado conmigo súper cool de que le gusta lo que yo hago. Mario VI ha trabajado conmigo un montón de proyectos, pero es radio. No es personal. Yo entendía que ellos tenían que hacerlo. Es igual que a mí me decían que cualquiera de ellos dos era lo mismo en La Garata y yo tenía que hacer una promo, pues yo la iba a hacer. Pero no es personal. Se entiende entre los colegas. Sí, eso se entiende, claro. Después que no vaya a la familia o algo así, pero al final del día, mamá bicho, es una palabra. O sea, sí, yo entiendo lo que significa, pero pues hermano, que yo te puedo decir, a mí eso no me... No me... Los momentos altos no me los vivo tan altos y los bajos no me los vivo tan bajos. So, tú tomas la acción como que cuando yo hablé con eso, tenemos... Y todas las fanaticadas quieren saber eso. Pero yo le pregunto. ¿Qué tú me dijiste? Él no me va a mentir. ¿Qué tú piensas que me va a decir? Yo sé que me iba a decir mamá bicho. Es que también, ¿sabes lo que pasa con los atletas? O sea, esto es algo que yo siempre he pensado de las figuras que físicamente te pueden dominar. Te pueden mirar a ojo y decirte cosas que alguien como yo, quizás no, porque es como que te puedo partir la cara. O sea, ese tipo nos puede partir la cara, no sé, pero es como que sí, te dije eso. Y todavía lo pienso. Sí, ahí tú no puedes decir, ok, chévere. Yo sé, súper cuen, ¿verdad? Estoy súper de acuerdo contigo. Si me das tu careta y tu peto, puedo responderte. Pero así con esta cara yo... No, no voy a toa. Sí, me vas a hacer varios hematomas. Yo no entiendo. Pero fue un momento tenso en esa entrevista. Fue cerca del principio. Ok, quizás que hay spoilers para la gente que no sabe. Este 27. El 27 de enero a las 9 de la noche. Por tu canal de YouTube. Por mi canal de YouTube, The Playmaker. The Playmaker, pues... Pero esta es la primera entrevista que va a salir. Sí, es la primera... Bueno, no, no. El concepto se estrena el 27 de enero a las 9 de la noche. Ok. El miércoles vamos a decidir cuál es la primera entrevista. Yo creo que hay muchos de los primeros entrevistados que están en el clip de promoción. Podemos verlo, podemos verlo y reaccionar. Sí, está Félix Verdejo, está... Alex Cora. Alex Cora, José Juan Barea. Eres un caballo. Eres un caballo. Y yo creo que todos tienen una historia importante. Ok, pero volviendo a este momento con Yadiel. ¿En qué momento de la entrevista sucede esto? Porque tú sabes, yo ahora mismo en mi entrevista contigo no tengo eso. Pero hay conversaciones que yo tengo con una estrella que es como que, diablo, tengo que llegar ahí. ¿Cuál fue tu estrategia? O sea, tú construiste una entrevista alrededor de eso, lo guardaste para el final, dijiste vamos a irle eso al principio. No, nosotros vamos. Una de las cosas que yo quiero hacer en One and One con Play Michael es que hay personas que posiblemente no saben mucho del deporte. Como yo. Conozcan quién es Yadiel. O sea, pero Yadiel desde su pasión, de dónde sale, sus momentos más bajos, por qué su personalidad es así, su historia, su posición en el deporte. Cuando hablamos de los mejores de Puerto Rico, dónde le está, qué le molesta, qué no le molesta. Y entonces ahí llega el momento en donde pues hay gente que es crítica de los atletas. Y obviamente yo soy uno de ellos. Para mí era bien importante establecer por qué él me dijo eso y lo que yo pienso de lo que él me dijo. Y en esa dinámica, que es más o menos como en el medio de la entrevista, se da bien nice. Porque obviamente él se va a defender, pero yo no, o sea, yo tengo mi manera de ver las cosas y yo lo respeto. Pero si yo tuviera que volver a hacer exactamente lo mismo, aunque yo sé que él le molesta, yo estoy concretamente seguro que yo lo haría. Sí. Y cuando se acaba esa entrevista, ¿es raro o ya estaban cool? ¿Dónde filman eso? En el Teatro Arcelay en Cagua. En el Teatro Arcelay en Cagua. Rarito, es rarito.